Noticias de 10 llegó hasta Ñorquínco, ante las contingencias climáticas que ya se avecinan porque está por llegar el invierno, ya comienzan los primeros fríos y es por este motivo que comenzó el plan de entrega de leña y garrafas. La verdad que bastante ya se ha repartido el plan calor, como todos los años, ustedes saben que es un dinero que el gobierno provincial envía a todas las comunidades, a todos los pueblos y en este caso de Ñorquínco son 800.000 pesos que deberían estar acreditados, ya todavía no llegan, pero ya está el convenio firmado y todo. Intendente, todavía no llegó el dinero, pero ustedes ya tienen más del 60% de la leña entregada a los beneficiarios. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos la modalidad de que todos los años prevenimos ese tipo de situaciones es que no esperar a que llegue el dinero para poder comprar la leña, porque es difícil comprarla, es difícil encontrar leña en la zona que sea leña buena. Y la verdad que si esperamos el dinero que llegue, nos llega el invierno y nos quedamos con los caminos que se ponen cada vez más dificultosos. Y la entrega, bueno, ya la hicimos en casi todos los parajes. Yo creo que te diría un 80% está entregado.